Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En Profundidad. Estuvimos anunciando desde hace un par de semanas que tendríamos el debate aconsejal de Rosario con los cuatro principales protagonistas de estas elecciones quienes han tenido en primarias las mejores performances y quienes se preparan para ganar los comicios, ganar las elecciones el 27 de octubre. Es un placer para nosotros poder presentarles este debate. No sé si será el único, pero para nosotros es como si lo fuese. Y además nos permite continuar con lo que inauguramos en este programa ya por 2011. Tuvimos los debates de candidatos a gobernador del Frente Progresista, de aquella interna entre el actual gobernador Bonfatti, Rubén Giustiniani, Mario Barletta, la interna gobernador también de aquel momento del peronismo. Tuvimos después la interna concejala, diputado provincial. Tuvimos en las primarias también este debate, este intercambio de ideas, conocer un poco de primera mano la opinión de los candidatos, tenerlos a ellos juntos en una misma mesa. Y por eso los quiero presentar, los quiero saludar. Está Jorge Guasso con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por aceptar el debate. Al contrario Mauricio, un gusto y gracias por invitarme. ¿Cómo le va doctor Capielo? Bienvenido, muchas gracias por venir al debate, por aceptarlo. Es un placer, buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy bien. Doctor Caballero, ya está ducho en esto, ha venido a varios debates. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias por invitarme. Anita, la que se incorpora a este staff político, bienvenida. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, un placer. Y la verdad es un orgullo poder compartir esta mesa con gente que tiene experiencia en debates y que han sido referentes en todos estos años. Así que le agradecí a eso yo. Les pregunto, ¿cómo viene la campaña? A ver, ¿qué particularidad encuentra Boasso en esta campaña que no haya encontrado antes? No, se repiten esquemas, algunos con grandes estructuras económicas, gran apoyo oficial, municipal, provincial, disparidad enorme, enorme de recursos, influencia por estas circunstancias, mayor influencia en todo lo que significa la pauta que impone reglas. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a luchar contra esas estructuras, ¿no? Listas apoyadas por el gobierno nacional, listas apoyadas por el gobierno provincial y municipal y listas apoyadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Doctor Capielo, ¿qué controla la campaña? Porque viene de la gestión, aparece en la campaña. Le pido respuestas breves, ya vamos al corte y después ya nos metemos directamente en las propuestas. Esta es mi primer campaña como candidato. Es cierto, yo siempre he sido del Ejecutivo, un gestor, en mi caso de salud. Es una campaña muy intensa donde fundamentalmente lo que ha hecho es hacerme perder muchos kilos de peso. Le viene bien, le viene bien, sinceramente. Le viene muy bien porque caminamos mucho y el caminar mucho y comer prácticamente nada hace que lo que decimos nosotros los médicos sea una realidad. Pero muy contento por el esfuerzo que pone. Mucha gente que me acompaña y también ver qué es lo que los vecinos nos están pidiendo y diciendo. Doctor Caballero, ¿algún rasgo particular, distintivo que esté ocurriendo? Sí, que en general no se discuten los problemas centrales que le interesan a la gente. Por ejemplo, si tomamos la experiencia en los últimos 12 años, después de cada una de las elecciones se han aumentado las tasas, se ha aumentado el presupuesto. En el presupuesto hay años como el último que se ha votado que los remanentes de los fondos de asignación específica para hacer pavimento, cloacas, desagües pluviales, se pueden utilizar para renta general y tapar el déficit en detrimento de los reclamos de los vecinos. Se ha aumentado el boleto, etc. Y eso no está presente en el debate. Ahora lo vamos a debater. ¿Cómo no? Bueno, Anita, ¿qué lograste captar en todo este tiempo? Tu primera incursión, tu primer, si se quiere, trabajo en los barrios. Bueno, siempre mi militancia fue social y traté desde mi lugar de conductora, por el rol que me tocaba, de aportar ese granito de arena para sentirme mejor persona. En estos años una falta de identificación, quizás con muchos referentes de la política, hace que tenga la posibilidad de sumarme a esta fuerza nueva, a esta alternativa, de querer construir, de ser una oposición responsable y trabajar por el vecino. Así que me involucro porque soy de Rosario, nací en Rosario, estudié en Rosario. Tenemos los mismos problemas quizás hace mucho tiempo en cuanto al transporte, la infraestructura, la inversión y cosas que nos suceden que con los años lamentablemente se han ido acentuando y hoy creo que todos tenemos la posibilidad de poder barajar, dar de nuevo, profundizar y realmente vivir en una Rosario equilibrada, unida, segura y sentirnos dignos de estar en esta ciudad. Tras el corte yo los invito a meternos de lleno en el debate. Están aquí los cuatro principales candidatos, el debate por Rosario. Ya venimos. Hemos tenido el placer de presentarles el único debate que va a haber en la televisión rosarina de los candidatos a concejal. A ver, no fue nada fácil acordar con los candidatos las reglas del debate, aceptar que vinieran, si bien desde un momento lo dijeron. Y creo que ha sido un debate altamente positivo, ¿por qué? Porque se han escuchado las propuestas básicas de cada uno de los postulantes sin caer en un compendio de iniciativas que después terminan en la nada, que convierten en algo demasiado amorfo y aburrido al debate. Este creo que ha tenido eso, ha tenido propuestas, pero ha tenido también contrapuntos políticos. Y este es, en profundidad, un programa político que está todos los lunes, que está siempre, haya o no, elecciones. Por eso yo quiero agradecerle a los candidatos muy profundamente, porque han aceptado las reglas, han venido a debatir. Sé que hay postulantes que dirán, bueno, nosotros también quisimos estar, pero esto es televisión, se tiene que hacer un recorte entre los primeros. Decidimos invitar a los cuatro primeros a los que más chances tienen. Creo que cada uno ha tenido su perfil, su matiz, ha tenido una buena performance. El agradecimiento a Capielo, que es el candidato del oficialismo, que aceptó competir, entre comillas, debatir, confrontar opiniones con tres referentes de la oposición. Hemos logrado esto desde el 2011 con las elecciones a gobernador, con las elecciones a intendente, a concejal, a diputado provincial, y esperemos seguir haciéndolo en el futuro. El agradecimiento a toda la gente del estudio, de Compas Producciones, a Cable Hogar, al gerente de contenidos, Javier Arrizabalara, a toda la gente que ha trabajado para que este debate se pueda haber llevado adelante. Muchas gracias y volvemos dentro de siete días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.